El impacto que tuvo la tragedia en Villa El Salvador no solo fue humano, fue a nivel de infraestructura, de viviendas, se está realizando la demolición de algunas de ellas. Nuevamente contigo, Ronnie Bellana, adelante. Así es Patricia, ahora el ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Rodolfo Yáñez, ha llegado también hasta este punto, al cruce de las avenidas Pastor Sevilla con Villa del Mar, para poder realizar la inspección respectiva. La inspección a las viviendas que se van a demoler son dos ya declaradas por INDECI inhabitables y precisamente una de ellas es donde funcionaba un chifa que se encuentra en esta esquina, en este cruce de las avenidas que ya comentaba, junto con personal de las Fuerzas Armadas, en este caso del ejército peruano, porque la maquinaria también pertenece a las Fuerzas Armadas y están realizando la demolición respectiva. Es muy importante precisar que hay que hacer el tema de preparación a la otra vivienda para poder también demolerla, en este caso retirar las ventanas, retirar los fierros, las puertas, todo lo que ha quedado en material interno, para luego proceder con maquinaria pesada a hacer la demolición respectiva. Se ha colocado cintillos de seguridad para evitar que las personas se acerquen y puedan salir lastimadas. También la policía está trabajando de manera coordinada para poder mantener el orden en este lugar, manteniendo la seguridad en este punto. Estamos hablando cruce de las avenidas Pastor Sevilla con Villa del Mar y el ministro de vivienda Rodolfo Llanes continúa realizando el trabajo de inspección en esta primera vivienda que está siendo demolida. Poco a poco viene viendo también el espacio de la construcción que se va a realizar junto con personal de las Fuerzas Armadas. Además hay que comentar Patricia que personal del Ministerio de Salud también está recorriendo vivienda tras vivienda para poder conocer también el estado de las familias para brindarle el soporte que necesitan. Y de esta manera continúan los trabajos en el distrito de Villa El Salvador tras la tragedia que hasta ahora, de acuerdo a la lista, son 30 personas fallecidas tras la deflagración. Muy bien, esa es la información desde este distrito limeño. Contigo Patricia en Estudio Central. Muy bien, Rony, esperamos en algún momento quizás declaraciones eventuales del ministro de vivienda. Está realizando el trabajo de supervisión, se van a demoler esos inmuebles, pero sobre todo hay viviendas también que necesitan reparación urgente. Entonces imaginamos que habrá todo un cronograma para garantizar ello. Gracias.